Estudiantes de primaria de todo el país recibirán útiles escolares para el curso lectivo 2021, tras la coordinación entre el Instituto Mixto de Ayuda Social, Correo de Costa Rica y el Ministerio de Educación Pública. La distribución de esos paquetes escolares llegará a 744 escuelas de la zona sur del país. Esos son los datos por cantones. Pérez Celedón entregarán a 212 escuelas, 8,929 paquetes. En el caso de Buenos Aires son 156 escuelas y la cantidad de paquetes es de 4,508. OSA recibirán paquetes a 91 escuelas, 2,360 son en total. Golfito entregarán estos paquetes a 101 escuelas para un total de 3,221. Corredores, las escuelas beneficiadas son 76 y entregarán 3,106 paquetes. Cotobruz 108 escuelas para 3,489 paquetes. Es decir, un total de 744 escuelas y se entregarán 25,613 paquetes escolares. Que van dirigidos a que ya sea en la casa o en la escuela, en modalidades mixtas o virtuales, nuestros niños y niñas tengan lo necesario para continuar en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta es una inversión de más de 1.700 millones de colones que el Estado costarricense dirige a estas familias a efectos de garantizar el derecho a la educación, que en estos momentos se vuelve la herramienta vital para lograr que nuestras familias puedan superar los efectos socioeconómicos de la emergencia, pero también garantizar la superación y garantizar el bienestar de sus familias. Cada paquete escolar contiene seis cuadernos, cartucheras, albeque, un juego de geometría, bolígrafos, lápices de color, tajador, lápiz y borrador. Esta entrega tiene como objetivo reforzar las condiciones necesarias para asegurar la permanencia a las personas estudiantes en el sistema educativo formal y evitar la exclusión escolar. Las escuelas que recibirán los paquetes escolares tienen la obligación de entregarlos cerrados y completos.